Existe una campaña de mentiras en torno a la familia del presidente. La oposición y sus medios están bastante enojados ante la falta de argumentos y, por supuesto, no tienen proyecto. Se dedican a atacar a la familia del presidente un día sí y el otro también. Inventan mensajes falsos. También inventan falsos conflictos de interés, viajes al extranjero. La Organización Mexicana es a favor de la corrupción y la impunidad de Claudio X. González. Esta empresa, sin fines de lucro, dicen ellos, financiada por el gobierno de Estados Unidos, se dedica ahora a algo sumamente grave, a acosar y a hostigar a la familia del presidente y a difamarla con mentiras y calumnias. Y bueno, ya sabemos que ayer celebraron como un triunfo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inválida parte de la reforma electoral, pero enfurecieron cuando se enteraron del plan C. Falta ver hoy las columnas, las portadas de los diarios y también las redes sociales durante todo el día de ayer. Gran parte de su enojo, sabemos, es por los buenos indicadores económicos y el impacto de las obras del gobierno federal, pero también todo por el apoyo popular que existe hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí les dejamos un ejemplo. Ya sabemos por qué están tan enojados. En la más reciente encuesta nacional publicada en mayo por la empresa demoscópica de las Heras, le preguntaron a los encuestados que en una escala del 1 al 10, ¿qué calificación le daban al trabajo del gobierno de López Obrador? El promedio fue de 8.3. Asimismo, también se le preguntó a los encuestados, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador? El 80% de los respondientes dijo aprobar la gestión del mandatario federal. Nosotros pediríamos más altura a la oposición, pero sabemos que no dan para más. Por eso, la ira y las campañas de odio. Gracias.